Eber Frenetovic, primera del año, primera competencia en un circuito más que complicado como lo es el Autódromo Parque La Pedrera y en tu primera participación con el Fiat es La Pol, felicitaciones ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno muchas gracias, la verdad que muy contento por lo hecho del día de hoy pudimos funcionar bien en los entrenamientos, eso nos dejó con un buen panorama para la hora de clasificación y bueno la realidad es que en clasificación dejamos todo, fuimos al milímetro en todos lados pasándole muy cerca a los paredones, creo que bueno esa es un poco la clave en este tipo de circuitos pasarle cerca, parir rápido, arriesgamos y salió la vuelta, una gran vuelta así que bueno nada, agradecer a todo el equipo por el gran trabajo que hizo en el día de ayer encontrando esos límites, terminé chocándome al paredón, se rompió bastante el auto y bueno anoche los chicos viajando hasta el taller, después llegando hasta San Nicolás y viniendo esta mañana pudimos terminar el auto y bueno creo que un poco devolverle a todo ello a todos los chicos el gran trabajo que hicieron bueno fue una vuelta, la rápida y una vuelta sola, ¿era la clave eso? tratar de aprovechar en la primera vuelta para cerrar si, yo creo que si, como estamos acostumbrados, sabemos todos los pilotos que la primera vuelta es la que vale, porque bueno la hago cuando más rinde, veo ahí graso que por ahí la primera vuelta no fue buena, la segunda mejoró, se quedó hoy segundo, así que yo creo que por ahí si hubiese acertado la primera vuelta hubiésemos estado un poco más cerca, así que bueno mañana trataremos de ganar la serie un poco el objetivo, así que bueno vamos con todo con lo que ha dejado los entrenamientos el día de ayer, más la clasificación del día de hoy ¿qué expectativas tenés para la carrera en cuanto al ritmo del auto sobre todo? y hay que esperar, hay que esperar un poco bueno mañana como se va dando la serie y la final creo que va a ser una final exigente va a haber que ir concentrado al 100% porque no te permiten errores así que bueno y obviamente tratando de ver digamos también como se nos va dando la carrera ojalá que podamos largar adelante y bueno tratamos de funcionar bien durante todo el fin de semana bueno Eber, felicitaciones por esta pola, arrancás el año de la mejor manera y que sea con éxito el resto del fin de semana, gracias por pasar por Mundosport bueno dale, muchísimas gracias a vos, agradecer a todo el TV Racing, a Fiat a los hermanos Rivas, los motores, a todos los sponsors que hacen posible que estemos acá a toda mi familia, a mis amigos y a la gente de Bruno Tuarte